Chapa tu canchita y suba el volumen porque hoy hablaremos acerca de la revelación o bueno la filtración del traje de Moon Knight. La serie estaría continuando con el proceso de filmaciones pero hace unos días se ha filtrado el aspecto que tendría el personaje de Oscar Isaac. Danny Laggy de Street Marvel dijo que el traje luciría muy similar al de los cómics y que los ojos serían blancos añadiendo movimiento similar al de la máscara de Deadpool y esto se confirma con las imágenes filtradas. El traje luce completamente genial, se ve igual al de los cómics con un toque bastante místico y también similar al de una momia porque parece que el atuendo está hecho por vendajes. Teniendo en cuenta que Moon Knight es el avatar del dios egipcio Khonshu, creo que tiene todo el sentido del mundo. Pero lo que también considero es que en esta siguiente imagen filtrada estamos viendo otro traje. Aquí vemos que no hay un emblema en el pecho, tampoco están los vendajes, sino que es un traje más rudimentario, solamente que mantiene la capa. Tal vez suceda como en los cómics, al volver a la vida Spector usa la capa del dios Khonshu para ir tras algún enemigo y se diseña un traje más primitivo, para después mejorarlo y eso sería el traje blanco con lo que parecen ser vendajes. Hay un supuesto arte conceptual que grafica lo que les digo. El traje blanco tiene un completo rediseño y sinceramente se ve muy impresionante, muy similar a lo que hemos visto en los cómics. Aunque en las páginas de Marvel el traje es simplemente un atuendo que Mark Spector usa, puede que esta versión de Moon Knight para el UCM añada cierto grado de misticismo y juegue también con el tema de los maleficios egipcios. Tal vez el traje sea algo místico que aparece a voluntad cuando Mark se convierte en el héroe nocturno. Eso le permitiría ponerse el traje en cualquier momento que lo desee. Recordemos que Marvel Studios tal vez se tome libertades creativas en ciertas cosas y esta podría ser una de ellas. Pero muchos de ustedes se preguntarán quién carajos es Moon Knight y por qué en el título hablo de una conexión con Doctor Strange 2. Atentos para esta explicación. El héroe debutó en el cómic de Werewolf by Night número 32, donde se enfrentó al héroe licántropo del universo Marvel. En un inicio Spector era un villano pero su popularidad fue creciendo convirtiéndolo en un héroe secundario de las páginas de los cómics, para luego dar un paso a ser un héroe más importante obteniendo su propio título. El origen de Mark Spector lo coloca como un ex militar y ex miembro de la CIA que trabaja como mercenario, siendo el aliado al mejor postor. Él sufrió un evento traumático de niño al descubrir que el amigo de su padre era un ex nazi y esto lo llevó a desarrollar un problema de personalidades múltiples. Spector fue contratado por Bushman para ir en una expedición con algunos arqueólogos. Pero Bushman asesina a los arqueólogos y también a Spector y con sus últimas fuerzas Mark llega a la tumba de un faraón, donde encuentra una estatua del dios Khonshu. Este dios egipcio de la luna y la justicia hace que Spector se convierta en su avatar. Y así nace Moon Knight. Mark toma la capa de la estatua y logra derrotar a Bushman. Al volver a Estados Unidos, Mark Spector usa sus múltiples alter egos como Steven Grant, una persona de alta clase y también economista, ya que lo hace invertir en la bolsa y le permite amasar una gran fortuna, convirtiéndose en millonario usando una mansión como base de operaciones, una nave en forma de media luna y diferentes gadgets. Además tiene otra personalidad la de un taxista llamado Jack Lockley, que le permite ser su conexión con el bajo mundo. Se dice que la fuerza sobrehumana de Spector como Moon Knight varía dependiendo de las etapas de la luna, pero no se sabe en sí qué es fuerza propia y qué corresponde a la mente fragmentada de Spector. Moon Knight es un personaje enigmático y con muchos conflictos internos, pero también es poderoso ya que pudo manipular el mismísimo martillo de Thor, debido a que esta arma está hecha de Uru, lo que en sí es el compuesto del cual está hecha la luna. Por lo tanto, el avatar del dios de la luna pudo manipularlo. Como mencioné antes, hay una conexión entre Strange y Moon Knight en el UCM la cual está en Werewolf by Night. Spector apareció por primera vez en el cómic del héroe licántropo, pero rumor apuntan a que este hombre lobo haría su primera aparición en el UCM en la serie del héroe lunar. Kevin Smith quería usar a Werewolf by Night en una serie animada, pero dijo que no puede porque Marvel Studios tiene planes para este personaje, así que es muy probable que los rumores terminen siendo ciertos. Pero eso no es todo. Rumores de hace meses indican que en Doctor Strange en el multiverso de locura tendremos la presentación de hombres lobo y vampiros, por lo que la conexión entre Moon Knight y Doctor Strange estaría en el personaje Werewolf by Night, quien podría aparecer en la película de multiverso de locura también. La verdad no creo que esos hombres lobo y vampiros sean multiversales, porque en el UCM tendremos a Blade, quien todos sabemos es el caminante diurno, así que esta es la forma en la que se irán introduciendo a estos héroes sobrenaturales en la tierra de los vengadores. Esto podría sentar las bases para ir viendo a más personajes similares en proyectos de películas o series en Disney+. Los hijos de la medianoche es un título que Marvel Studios buscaría lanzar, y Spector junto a Blade calzan en el perfil de un grupo sobrenatural, lo que podría introducir una nueva versión de Ghost Rider en el UCM, la cual podría ser Johnny Blaze. Doctor Strange podría formar también parte de este grupo. Incluso el equipo no necesariamente sería los hijos de la medianoche. Marvel podría adaptar una versión de los vengadores de lo sobrenatural donde Doctor Strange formaba parte de la alineación como un líder. Sería genial que se aventuraran por ese lado para ir ganando más terreno en pantalla grande y el streaming. Antes de culminar este video hay algo de What If que necesitan saber, y confirmaría algunas teorías de algunos de ustedes acerca de ciertas historias en el multiverso. El jefe de guionistas AC Bradley habló con Vanity Fair y reveló que tenían planeado un episodio de la serie donde Steve Rogers como el Capitán América era el que caía del tren y no Bucky. Esto habría hecho que Steve sea recuperado pero inmediatamente Hydra habría experimentado en él, y le habría borrado la memoria convirtiéndolo en el Capitán Hydra. Howard Stark, Bucky y Peggy Carter habrían unido fuerzas para enfrentarse a Rogers, y así tratar de hacerle recordar quién era realmente. Muchos esperan una introducción del Capitán Hydra en el multiverso, y estuvimos a punto de tenerla. Pero tal vez Multiverso de Locura nos dé algunas sorpresas, porque por alguna razón decidieron no ponerlo en la serie animada. Otro episodio que tenían planeado era el de Loki levantando el martillo de Thor convirtiéndolo en el dios del trueno. Esto es algo que vimos en las páginas de Marvel con un Loki del multiverso que era el dios del trueno, miembro fundador de los Vengadores de su realidad, y tenía las gemas del infinito incrustadas en su traje. Habría sido curioso ver si esta variante de Loki formaba parte de los Vengadores, y cómo hubiera sido la dinámica con ese equipo. ¿Qué opinas de esta información? Déjame todas tus opiniones y todas tus teorías en los comentarios. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!